Laporte, me dicen mis compañeros que te preguntes sobre todo por esa jugada final en la que reclamabais una falta, un penalti. Sí, esto creo, bueno, yo por lo menos desde mi punto de vista es un penalti clarísimo, es un codazo en el área y yo creo que es penalti. Pero bueno, el árbitro no lo ha pitado y como siempre los árbitros se equivocan y es así. ¿Con qué sensaciones os vais habiendo perdido 1-0? ¿Habéis tenido ocasiones, también un arbitraje polémico, como comentas? Sí, bueno, el árbitro, como todos, ya te he dicho que cometen errores y nosotros hemos intentado jugar bien y yo creo que hemos luchado hasta el final, pero no hemos podido conseguir meter un gol. Lo que nos valía era no perder y bueno, no hemos perdido, pero en San Mames yo estoy optimista y creo que podemos remontar. Sí, sobre todo porque vosotros en San Mames estáis muy muy fuertes, es una derrota, pero es una derrota por la mínima. Sí, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, como ya te he dicho y bueno, sí, como te he dicho, en San Mames estamos muy fuertes, estamos haciendo las cosas bien y tocará remontar si queremos pasar a un nivel más... A semifinales. Antes, eso sí, llega el partido contra Osasuna este fin de semana. Eso es, ahí también nos jugamos en la liga porque somos cuartos y queremos seguir siendo cuartos, así que lucharemos para quedarnos ahí arriba de la tabla. Venga, muchísimas gracias.